El Albacete Balompié sigue en el carrusel de partidos de la Liga Smart Bank. Mañana miércoles el equipo de Lucas Alcárez se enfrentará a Las Palmas de nuevo en el Carlos Belmonte. Tres partidos por semana que obligan al míster a hacer encaje de bolillos para realizar las alineaciones. Aunque para el partido de mañana solo cuenta con las bajas de Querol y Sergio Sánchez. El tema de las rotaciones te puede llamar la atención si solo miras a tu propio equipo. Pero si miras al resto de la Liga, el Huesca por ejemplo, que ha sido nuestro último rival, en el penúltimo partido antes de venir aquí hizo 6 cambios. Y en el partido de aquí, con respecto a ese, hizo 8 cambios. Entonces, está claro que el formato de competición lo demanda. Llevamos no sé cuántos partidos en 7 o 8 días y además nosotros hemos tenido la mala suerte de jugar medio partido más. Y además, que todos nuestros partidos se han superado los 34 o 35 grados de temperatura. El entrenador ha querido mandar un mensaje a la Liga en ese sentido. El Albacete Balompié jugará contra Málaga y Alcorcón a altas temperaturas. El míster lo tiene claro. Creo que es absolutamente necesario que se cambie el horario de Alcorcón y Málaga. Ya que los tres que llevamos en el cuerpo no nos va a quitar nadie. Pero ahora se puede rectificar, porque en Málaga mismo, en Andalucía, las temperaturas en casi todos los sitios están de 35 y 40 grados a esa hora. Pero no ha sido la única queja. Desde el club piensan que el trato de los árbitros no está siendo el mejor. No solo en los foras de juego contra el Huesca. En gran parte con Roman Zazulla, que lleva tiempo sin oír el silbato del colegiado a su favor. Ya se ha dicho que el mentalista que no le va a quitar ninguno. Porque llevamos, no sé los minutos que ha jugado, pero 45 en Vallecas, el primer día que ha jugado el partido entero. En Extremadura jugó 40 y el otro día jugó 80 y tanto y le han quitado una falta. A un delantero que está todo el tiempo disputando, estadísticamente es muy difícil, que no le haya hecho más de una falta. Pero bueno, yo creo que ya el que está trabajando en España se mentaliza que no se va a quitar. Con todo ello, mañana será clave para conocer las aspiraciones del Albacete en la pelea para la salvación. Tras la victoria del Oviedo en el derbi asturiano, la pelea por la permanencia en la segunda se ha apretado más que nunca.